Desde hace un tiempo que tenemos en un Ryzen 9 5950X y lo queremos utilizar para poder mejorar nuestros tiempos y calidad de nuestros videos. En este mismo período estamos buscando una placa madre que nos pueda gustar para esto. Revisando en el bestial catálogo de gigabyte de placas madre, especialmente en el chipset X570 que tenemos en mente, revisamos y posee 29 modelos distintos de placa, pero una resalta bastante el resto. Nos referimos a la X570S Aero-G y al entrar a ver sus características confirmamos que tiene todo lo que necesitamos y en especial su capacidad de unidades de almacenamiento. Así es que hablamos con nuestros amigos de Gigabyte y aquí la tenemos para poder revisarla y poder hacer una mejor opinión de esta placa. Los invitamos a que veamos un pseudo review de la placa para ver qué nos encontramos en la caja, revisar sus características y al final del video comentar sobre la característica específica que nos motivó a elegir esta placa. Comencemos con el unboxing. En cuanto a su caja, completamente blanca, muy sobria y en la parte de atrás en la caja encontramos algunas fotografías y detalles de algunas de las características principales de esta placa. Al abrir la caja y como es su estándar la verdad, encontramos la placa madre en su bolsa antiestática y bajo la placa encontramos los drivers de la caja con su correspondiente DVD, una guía de instalación de la placa, el manual de la X570S Aero-G, dos cables adicionales, uno de temperatura y otro de audio, la antena de la placa, la que llama bastante la atención en su diseño. Un diseño muy particular y obviamente manteniendo el color blanco de esta placa y que al menos al tacto se siente de muy buena calidad. Luego encontramos 4 cables SATA 3 de 6GB cada uno, un cable extensor de RGB, un conector plástico para todos los cables del gabinete, un conector plástico que es para los cables frontales del gabinete. Un accesorio que siempre me gusta que venga incluido, ya que al momento del montaje del equipo, esto hace mucho más agradable el conectar el gabinete a tu placa. Y por último 4 tornillos para M.2 de la placa, que desde ya hacen un spoiler a la característica que más nos sorprendió esta placa madre. Por último sacamos la placa madre de su bolsa y en su primer vistazo la placa tiene unos toques blancos que se ve increíble. Además vemos este cobertor en el chip de la placa, grabado el nombre Gigabyte, algo bastante curioso ya que el chipset E570 solo hemos visto ventiladores a la vista. La verdad el diseño que nos proporciona esta Gigabyte E570S Aero-G distra de los diseños tradicionales de placas madres de gaming, utilizando tonos y elementos de color blanco para disipadores y cobertores. La placa no posee un backplate metálico en la parte trasera, lo cual da sentido pensando en el segmento en el que está enfocado esta placa. Como lo pueden estar viendo la placa, si bien es cierto no trae calcomanía ni accesorios adicionales, a nivel de cable y conectividad viene muy, muy completo. En pantalla también de las principales características de esta placa. Esta placa no posee RGB propiamente tal en la placa, pero sí trae bastantes conectores para lo mismo, con lo cual podrás conectar ventiladores, tirar LED o cualquier otro accesorio que desees montar. Pero a nivel de placa no tiene un RGB visible, que personalmente le sienta bastante bien dado que hay un estilo sobrio, al menos en este modelo específico de placa. Estamos en presencia de una placa con socket M4, lo que la hace compatible con todos los procesadores de Ryzen actuales, incluyendo la versión especial que saldrá al primer trimestre. Nos referimos al Ryzen 7 5800X 3D. En cuanto a la memoria, tenemos 4 DIMM DDR4 que soportan un máximo de 128GB y en cuanto a sus velocidades que soporta, será un máximo de 5400MHz, obviamente en modo OC. En lo que se refiere a la solución de BRM, este Gigabyte X570S Aero-G, cuenta con una configuración de 14 fases de alimentación, divididas en dos fases para V-Core y dos para SOC. Las 12 de V-Core iniciales cuentan con un MOSFET del tipo Dr. MOS, con una capacidad nominal de 60 amperes cada una, y las otras dos fases del SOC poseen una capacidad de 50 amperes. Es decir, la capacidad total real son 720 más 100 amperes, lo que da una tranquilidad para cualquier procesador de AMD que queramos montar en esta placa. En lo que respecta a disipación de las VRAM, encontramos un sistema compuesto por dos bloques de aluminio, uno de ellos de gran tamaño, una superficie curvada por la zona principal, y otro un poco más pequeño pero la zona superior. Ambos están unidos con un heatpipe de cobre que aumentará la efectividad de la disipación, y caso B estará ayudados por almohadillas térmicas de silicona de alto rendimiento. En puerto PSI Express nos encontramos con 3 puertos, el primero directo a la CPU en formato 16X y con un soporte PSI Express 4.0. El segundo PSI Express A8X con soporte PSI Express 4.0 y conectado al chipset. Ambos puertos están con protección metálica para mejor durabilidad y resistencia en el tiempo. Por último, un tercer puerto de PSI Express, también con soporte PSI Express 4.0 y en formato 4X. Ahora pasando al punto que más nos interesa esta placa, estamos en presencia de un soporte para 4 unidades M.2 NVMe, una cantidad muy poco común en las placas de AMD a la actualidad. Los 4 puertos M.2 soportan NVMe a PSI Express 4.0, el tamaño máximo, es decir 2210. El primer y segundo M.2 van directamente conectados a la CPU, el primero en 16X y el segundo en 8X. Los dos restantes se conectan vía chipset a la placa. Un punto a considerar es que si usamos la tercera ranura de M.2, esto deshabilitará un puerto SATA de nuestra placa. Dado que todos los M.2 soportan PSI Express 4.0, GIGABY proporciona los 4 puertos disipación pasiva vía una placa de aluminio en la parte superior y todas estas placas poseen su correspondiente Thermal Pad o almohadilla térmica, un detalle que es muy apropiado en placas pensadas de alto rendimiento. En cuanto a puertos SATA, esta placa nos ofrece 6 puertos SATA 3 a 6 GB cada uno. En cuanto a su panel trasero nos encontramos con dos puertos USB 2.0, su antena WiFi con soporte WiFi 6AX200 y Bluetooth 5.2. Encontramos dos salidas de video, una con DisplayPort 1.4 y una con HMI 2.1. En USB tenemos dos puertos USB 3.2 generación 1, los que son de color azul, cuatro puertos USB 3.2 generación 2, los que son de color rojo, y dos USB 3.2 generación 2 en formato tipo C. Eso sí, el primero de ellos, el que está resaltado con un cuadrado, es formato generación 2.2. Este conector específico entrega esta placa acceso a la tecnología denominada por Gigabyte Vision Link. Este puerto permite la transmisión de datos, salida de video y carga de energía a través del cable USB tipo C, que tiene como objetivo simplificar la experiencia del usuario, que en el caso de las personas orientadas al diseño, se pueden ver muy beneficiadas con esto, conectando tabletas digitales, monitores o cualquier dispositivo que te permita este tipo de conectividad. Continuando con el panel trasero, tenemos un puerto LAN de alta velocidad de 2.5 GB y las salidas de audio, SIM con formato Jack 3.5 mm y una salida de audio fibra óptica digital. Dado que el foco central de esta placa es para diseñadores y creadores de contenido, veamos las conexiones que nos ofrece esta placa. Vemos botones para la gestión de perfiles de BIOS, el importante botón de Q-Flash para la BIOS, es decir, actualización de BIOS desde la USB, un conector para ventiladores, el conector de poder de 24 pines, 3 puertos para ventiladores, un puerto USB 3.2 generación 2 tipo C, un conector para puerto Thunderbolt, 6 puertos SATA 3 y un puerto para USB 3.2 generación 1. Pasando a la parte inferior de la placa, tenemos el conector de audio frontal, una salida de LED, un conector RGB de 3 pines y otro de 4 pines, el puerto para TPM, una salida COM, dos puertos USB 2.0, otro puerto USB 3.2 generación 1, dos puertos de ventiladores o fan y el odiado conector para el panel frontal de nuestro gabinete. Pasando a la parte superior de esta placa, tenemos dos puertos de RGB, uno de 4 pines y otro de 3 pines, dos puertos para ventiladores o fan, uno de ellos para la CPU y por último dos puertos de poder para la CPU, uno de 8 pines y otro de 4 pines. Antes de terminar, solo recalcar que posee un sector con LED para identificar errores de buteo, algo muy útil cuando estamos en presencia de problemas de buteo en nuestro PC. En resumen, esta placa cuenta con prácticamente todos los distintos puertos que se puedan requerir en la actualidad para cualquier persona que trabaje en diseño o productividad. Es una placa de excelente diseño y materiales de construcción, eso sí, carece de RGB en la placa, pero como lo vieron, con bastantes conectores se desean utilizar RGB en su ensamble. Actualmente no la encontramos en Chile, pero si revisan Amazon está a 329 dólares, que si consideramos que es el chipset de mayor gama de MD en la actualidad y todos los beneficios y conexiones que trae esta placa, el valor es muy apropiado al producto que se está adquiriendo. En nuestro caso la consideramos una placa ideal para poder trabajar, con un diseño sobrio pero refinado, con un alto nivel de conectividad donde resaltan sus 4 conectores M.2 PCI Express 4.0 en placa. Eso sí, un detalle muy personal, encuentro perfecto que las placas tengan un botón para actualización de dios por USB, pero en este modelo lo tenemos en la placa madre, y no en el panel trasero, que es lo más común, pero por sobre todo más que común, es mucho más cómodo al momento de actualizar tu dios. Eso sería un punto a mejorar en esta placa. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Como lo pudieron ver, es una placa increíble, con características muy particulares, que la composición es como una excelente opción para el área de diseño y actividades de productividad a un nivel profesional. Si el video te gustó, no dudes en dejarnos un me gusta, si no estás suscrito al canal, suscríbete, nos ayuda para poder seguir subiendo contenido. Si quieres estar atento a nuestro contenido, activa la campanita para que YouTube te notifique, y lo más importante hoy en día es cuídate. Nos vemos en un próximo video.